Yerrina, corremos, burralení, corre Yerrina, corremos, burralení, corre Yerrina, corremos, burralení, corre Sankar jati nadi kanjeleni, desam nadi Sankar jati nadi kanjeleni, desam nadi Ayyademo uttara desam Amademo dachinadese Gatikan nalupu, ayyadiyayethe, patikat telupu Amadantanalupu, telupu, kudenantan Yerratolupu, kudukunantan Suryilu, nethi, meedah Bhoomadjyarekha, meedah Pudtti nadanu, suru nandata Yerratolupu, kudukunantata Sankar jati nadi Sankar jati nadi kanjeleni, desam nadi Aana, kudukunantan Gatajan ‎ diri, sem nadi Sankar jati nadi Not being anhydi man ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!